Bienvenidos a un nuevo video Pues acá Con una nueva casa Que me compre Ahora Y la adorné Toda acá Toda casito Voy a estar subiendo muchos videos Porque Tengo tos Y bueno En serio, no es mentira Y bueno No voy a estar mucho Subiendo videos Porque bueno Bueno En un video Puedo mandar saludos para todos Pero todos Tenemos Que Si tú Si tú quieres mandarte un saludito Ven A este video Y a presta atención Que mañana voy a Subir un video Creo En este preciso Bueno No sé qué dice Y bueno Vamos Me voy a dar Muchos saludos A los que me estén siguiendo Y comentando Y dando like Obviamente Y bueno Y bueno Y he hecho Una casa Y ahí tengo Una casa nueva Que es la casa frijol Frijolcito Y en realidad Voy ahorrando Voy A un lado Casitas Cada vez Que haga esto No se me carga No se me carga Por Dios Miren Acá ya se me va a cargar Paretta de pintura Ahí está Ay por Dios santo Por qué Jesús Hay una nueva cosa Que me he cargado Roblox Y pueden Y pueden Seguirme Ser mis amigos Todo lo que quieran Ahí en Roblox Ahí Me llamo Rubencito Luego ya voy a Poner Rubencito Mi perfil Como es Y bueno Que no se me carga Por Dios Por Dios Que no se me carga Vamos a una pausa Directamente Bueno chicos Tuve que hacer Una maldita pausa Mi guau Es esta guau La zeta En serio Joder Joder Tío Toda la publicidad Ven Me compré Esta casita Frijol Y lo que no le había mostrado Es que también Me compré Esta casa La casa Flor Los ¿Se llama? No me acuerdo Y bueno También tengo esta casa Va a entrar Para enseñar Lilas Lo voy a mostrar Más Lo voy a mostrar Más Porque si no Es un video Real largo Bueno Acá está Mi casa El baño Esto es lo que tengo Que pone Ahí Todito Todito Epita No sé Por qué Hago eso Acá Vamos a entrar acá Para que muestre La tele Lo puse ahí Ah Me olvidé Una cosa Cierto Me olvidé El baño Mancho Ya Haceme una Pausa Por qué Arre A ver Vamos Vamos Y acá Puede estar Si no tenés más computadoras Gamers ¿Y quién más? Pues acá tienen otras Porque si no Luego Ya se te van Hay uno Se me metió No te la puedo creer Pero puedes salirte Por favor Puedes salirte Agüey Bueno chicos La mala suerte Es que habían jugadores Que querían entrar A mi casa Y pues Lo acabo de echar Así que ya pongo De la puerta Porque si no Dame tablar A los demás Y listo Bueno chicos Ya le puse la puerta Me imagino que no está mal ¿No? No 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 Tienes que estar más apretado No sé si vieron Pero ya Tengo tos pues No voy a poder subir Video No voy a subir No voy a subir No voy a subir No voy a subir Video por Tres días Porque Tengo una tos Tremenda Y por Dios Tu tu Ahí está Ahora sí Pero En serio No Por no No ¿Qué tal si hago esto? No 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 Diosito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Diosito? ¿Por qué me tienes que traicionar? Bueno Bueno Se me acaba de Salir todo Acaba de salir La La pista La Donde Canta Los cantantes Cantantes No ¿Por qué? Se lo quité Sin querer ¿Qué? Si yo vi un jugador Ahí Pero es porque Estoy re ciego Fuera cámara Chao Pero como siempre Hay que hacerlo Lo mismo Así que Chicos Volvemos en otra pausa Porque No me sirven Ni nada Bueno chicos No sé Qué decirles Pero Pero bueno El caso Que ya puse La puerta No sé si la vieron Antes Yo acá le puse esto Tuve que poner esto No sé si lo ven Más corrido Porque tuve que Correr un poco Esto Para poner esto Porque se me salió Pero bueno Eh Pesado Y le voy a mostrar Mi pieza Que no le mostré Dale Bueno Así que No, no Si la mostré Come Me vino Todo Que sueño Por Dios Dios santo Mío Si ninguno Lo ha pensado Yo podría Tirarme de acá Obviamente Dale Tengo la nueva casa La nueva casa Esa La fricola Y como Y como Si quiero mandarse Un saludo Si quiero un saludo Comenten Dejen like Compartan Obviamente Y Sin nada más Que decir Ah bueno Esperá Pero me Me quería fijar Si podía tener Algo No era Como Imaginaba Yo estaba Imaginando Otra cosa Sin nada más Que decir Chau Chicos Suscríbanse Mi pan 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 ¡Suscríbete al canal!